Continúan las actividades en defensa del tren de cercanías. La Edil Estela Clevisi del bloque Trabajando por Cañada informó que están juntando firmas en las distintas localidades. Y además se refirió a la resolución que espera que sea aprobada hoy en la sesión del Consejo. ¿Cuál es el tren de pasajeros? Como dicen los ferroviarios, se la llevan a otros lugares para atender o para tirar de trenes que recorren mayor distancia. Entonces, ¿qué estamos planteando en esta nota? Que es una resolución del Consejo Deliberante, que esperemos que hoy se apruebe. No se aprobó sobre tablas porque el oficialismo no la votó. Entonces, esperemos que hoy se apruebe. Lo que pedimos es la intervención de todos los gobiernos locales de la línea, sea del partido que sean, el apoyo. Y particularmente el pedido de que el gobernador y la provincia, a través de que tienen una unidad de gestión ferroviaria, apoyen la continuidad y colaboren, sea con fondos de la provincia o a través de convenios que se firmen con Nación. Hay antecedentes en la década del 90, donde por ejemplo el gobierno de Tucumán colobró para que no se retiren trenes de pasajeros. Sabemos que es un transporte económico, estamos hablando de 10 a 1, que usan trabajadores, que usan estudiantes, gente de toda la región, muchos de Cañada para ir y venir a Rosario. Y realmente queremos luchar o seguir luchando por la continuidad. Hay un formulario virtual, Google Forms, que te lo pasé. Y bueno, también en cada estación, en cada ciudad se están juntando firmas con esta planillita, que después te la vamos a mandar si querés. Bueno, esperemos llegar, no sé, a 2.000, 3.000 firmas. Y bueno, en algún momento, en estos días, vamos a estar presentando ante cada uno de los municipios y ante delegaciones del gobierno provincial este pedido formal.